La anaconda verde o común, Eunectes muringus, es una especie de serpiente constrictora de la familia de las boas, boirae. Es endémica de los ríos del trópico de Sudamérica. De todas las serpientes esta es la de mayor peso. Rivaliza con la pitón reticulada, pitón reticulatus, por el título de la serpiente más grande del mundo, que suele ser más larga aunque menos pesada. Se conocen casos de humanos adultos atacados o siendo sus presas, aunque ninguna serpiente tiende a atacar a un ser humano, salvo por defensa propia, cuando un humano la está atacando o asustando, ya que estos no forman parte de su cadena trófica. Habita en las cuencas de los ríos Orinoco, Putumayo, Napo, Amazonas, Paraguay y Alto Paraná. La anaconda cuenta con poblaciones en Guyana, Trinidad, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y noreste de Paraguay, estando extinta en Argentina. La anaconda es de color verde oscuro, con marcas ovales de color negro y ocre en los flancos. El vientre es más claro, y en la parte final de la cola muestra diseños en amarillo y negro que son únicos para cada ejemplar. El hocico está cubierto por seis escamas engrosadas, tres a cada lado, que constituyen el rasgo más distintivo que separa las especies del género Eunectes de las estrechamente relacionadas serpientes del género Boa. La cabeza es estrecha, y no presenta un cuello marcado. Las narinas y los ojos están en una posición elevada, facilitando así la respiración y la percepción durante los largos periodos que la anaconda pasa sumergida. Los receptores olfativos se encuentran en la lengua, como en todas las serpientes. El cuerpo es ancho y musculoso, adaptado a la forma de presa de la serpiente, que mata a sus presas por constricción. El único sector de todo el cuerpo no cubierto por escamas se encuentra en la región caudal, en la zona de la cloaca, la cual presenta espolones en sus inmediaciones, que son restos atrofiados que otrora eran extremidades locomotoras. Rara vez supera los 15 años, aunque se han documentado casos de hasta 50 años. Aún se debate cuál de las serpientes conocidas es la más larga. La anaconda es la mayor serpiente conocida, al ser por mucho la más pesada y, cuanto menos, la segunda más larga, después de la pitón reticulada. La anaconda verde es el caso más marcado de dimorfismo sexual entre las serpientes, ya que las hembras son significativamente mayores que los machos, alcanzando éstas un promedio de 4 a 5,21 metros de largo y un peso de 45 a 98 kilogramos, mientras que los machos alcanzan una longitud de 2,5 a 3,39 metros de largo y un peso máximo de 17 kilogramos. El herpetólogo Jesús Ayarzáguen Assans, quien trabajó por 30 años en la estación biológica El Frío, en el estado Apure, Venezuela, midió una hembra de 6,50 metros a la que no pesó. Es la anaconda más larga registrada en los llanos venezolanos. Una anaconda llegó a los 8,56 metros de largo y se la considera la más larga y pesada de la especie. La anaconda se siente a gusto tanto en los árboles como en el agua. Prefiere los estanques de aguas quietas a las corrientes rápidas. Pasa la mayor parte del tiempo sumergida, acechando a su presa. La posición superior de las narinas le permite sumergir casi todo el cuerpo a modo de cripsis, y su poderosa musculatura la hace una rápida nadadora. Su mayor rival es el jaguar, pantera honca. En los llanos venezolanos su rival es el cocodrilo del orinoco, crocodilus intermedius, que compite con ella al alimentarse de capíbaras, hidrochoerus hidrochaeris, caza por lo general animales que se acercan a beber, sujetándolos con sus mandíbulas y aferrándose a ellos para enroscarse alrededor de su cuerpo y asfixiarlos. El ataque es extremadamente rápido. En algo más de 10 segundos ya han sometido a su presa. Si encuentra la oportunidad de cazar en tierra, normalmente se descuelga desde una rama para sorprender a su presa. Se enroscan a su presa formando anillos con su cuerpo, pero, por lo general, no es la fuerza de la constricción lo que mata a la presa, sino que le impide respirar, presionando el tórax para imposibilitar la inhalación, y lo logran por la inmensa fuerza de su cuerpo. La anaconda no tritura sus presas. Su mandíbula se desencaja, permitiéndole tragar la presa entera y utiliza su fila de dientes interior. Tienen cuatro filas de dientes, una ordinaria y otra en el paladar, para ir avanzando sobre su alimento e irlo introduciendo en su garganta. La digestión de una presa grande puede demorar varias semanas, durante las cuales la serpiente se encuentra casi inactiva y dormida en una rama o junto al agua. La anaconda pasa la mayor parte del tiempo en el agua, aunque también sale a la superficie para capturar presas fáciles. Es capaz de comer animales de gran tamaño. El carpincho es una de sus presas más comunes, así como ejemplares jóvenes de tapires, pecaríes, ciervos, coatíes, grandes roedores y animales acuáticos como peces. También se alimentan de anfibios, reptiles y de sus huelos. Se han visto anacondas caníbales, la mayoría hembras devorando machos pequeños, posiblemente para asegurar la supervivencia durante la temporada seca, cuando escasean las presas. En su fase adulta, las anacondas solo pueden ser depredadas por el jaguar, aunque también se sabe de casos de anacondas adultas que han matado a estos. El apareamiento de la anaconda se produce entre los meses de abril y mayo. Las hembras atraen a los machos mediante una señal olfativa, y estos se congregan en torno a ellas a lo largo de varias semanas. En la última fase del cortejo, hasta una docena de machos se enrosca en torno a la hembra, luchando por acceder a la cloaca de ésta, formando una bola característica. Pueden permanecer enroscados de este modo hasta 15 días, muchas veces en aguas poco profundas, hasta que la hembra, más grande y más fuerte, escoge al vencedor. Durante la cópula propiamente dicha, los espolones del macho estimulan la región caudal de la hembra. Ambas cloacas entran en contacto, y las colas se enroscan mientras se produce la inseminación. La anaconda no tiene particular valor comercial, aunque su piel se usa ocasionalmente en marroquinería. La principal amenaza para su conservación es la destrucción de su hábitat, así como la caza por quienes la consideran un riesgo para el ganado doméstico y los niños, sin tener en cuenta el papel que juega en el control de las plagas de roedores.